Ok, Google, ¿quién eres tú? Soy tu asistente de Google. Aquí para ayudarte. Tu amiga, tu vale, tu compa, tu cuate. El churro en tu chocolate. ¡Claro que eres el churro en mi chocolate, Google! ¡Hey, Google! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Súper ahora que estoy hablando contigo. Hoy nos vamos a entrevistar. Ok, Google, ¿quién es Ofidia Pastrana? Ofidia Pastrana Ardila es una mujer transgénero, física, economista, conferencista, youtuber, tecnóloga y comediante colombiana naturalizada mexicana. Sí, soy. Ok, Google, pregúntame algo. Si pudiera preguntarte cualquier cosa, te preguntaría. ¿Cuál es tu pregunta favorita? Bueno, hay una pregunta que no mucha gente me hace y es el por qué soy tan fan de Star Trek, pero Viaja a las Galaxias, o sea, Star Trek se trata acerca de aceptar la diversidad. Es un universo donde no solo la logramos como seres humanos, sino que encima de eso se cuentan esas historias de cómo todas las cosas diferentes son para observar, estudiar y compartir. Hey, Google, ¿qué es el amor? Para mí el amor es lo que me hace querer ser un mejor asistente. Hey, Google, ¿de qué género te identificas? Soy un asistente digital, así que a diferencia de una persona, no soy ni hombre, ni mujer, ni ninguna identidad en el espectro de expresiones de género. Bueno, yo me identifico mujer, soy mujer abiertamente transgénero. Hey, Google, ¿qué es transgénero? El término transgénero se refiere a las personas que tienen una identidad o expresión de género que difiere del sexo que se les asignó al nacer. Y bien, sí, exacto. Ahora queda la pregunta del qué es ser mujer. Hay que pensar un que no define a la mujer. Es acaso una mujer, una persona que puede procrear. Hay muchas mujeres trans o no, que no. Es acaso una mujer, una persona que tenga ciertos movimientos, formas, espacios que vengan de la biología. Tampoco, porque siempre vamos a encontrar alguien que no lo cumpla. Lo único que puedo decir es que ser mujer es ser diosas. Hey, Google, eres lo máximo. No me canso de decirlo. ¿Te gustaría ponerme a prueba con un chiste? Ok, Google, cuéntame un chiste. Este chiste te va a encantar. ¿Qué le dijo una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es mi impresión? Hey, Google, ríete. Muejeje. Ahora, para mí el humor es un modo de comunicar cosas complejas por medio de la risa. Y tú sabes que las cosas ya no son tan difíciles y te puedes reír de ellas. Hey, Google, ¿qué piensas de mí? Pienso que eres inteligente, fascinante y muy amable. Y yo tengo la suerte de ser tu asistente. Ay, yo la suerte de estar contigo. Muy bien. Muchas gracias. Eso es todo. Hey, Google, apaga las luces.